Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Comienzo de semana, martes 10 de julio. Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5 para contarles aquí en Panorama Informativo lo que pasa en nuestra localidad de Monte Carlo y por supuesto en la provincia de Misiones. Tenemos mucho para compartir, así que acompáñennos. Hasta las 21 estamos juntos aquí en la pantalla de Canal 5. Los temas que tenemos para hoy principalmente pasan por el control de tránsito que ha llevado a cabo este último fin de semana el área de tránsito municipal y también la policía. El tema se instaló la semana pasada con la declaración del concejal Daniel Galarza quien había vivido un momento bastante complejo en plena vía pública cuando intentó dialogar con motoqueros que no hacían otra cosa que poner en riesgo su vida y la de otros al realizar maniobras peligrosas. Una actitud que ya desde conocimiento público viene sucediendo hace tiempo en nuestra localidad. Los inspectores decidieron modificar el método de control para tratar de poder dar con estos motoqueros que son los que transgreden la ley y paralelamente la policía hizo lo propio. Y el resultado fue altamente positivo porque podemos dar cuenta de que más, por lo menos más de 10 motocicletas terminaron secuestradas. Por falta de documentación, porque hubo un intento de fuga, porque el conductor se rehusó a presentar los papeles por distintos motivos. Lo cierto es que hay una especie de opiniones cruzadas en torno a los controles. Ahora que se ha sumado la policía porque ha firmado un convenio con la municipalidad para reforzar los controles, saben ustedes que es imposible prácticamente dar cumplimiento a la cantidad de controles que requiere por lo menos la ciudadanía en función de la cantidad de inspectores que tenemos. Lo cierto es que en este convenio la policía también sale a realizar controles exigiendo documentación y lograron secuestrar por lo menos más de 7 motocicletas. Lo mismo hizo el área de tránsito municipal. Y muchos se molestan porque los inspectores realizan los controles. Sin embargo, a la vez reclaman inspectores. Bueno, un tema que merece un mea culpa por parte de la sociedad. Bueno, por otra parte, tenemos que dar cuenta también del segundo aumento en el precio de los combustibles que ejecutó YPF este último fin de semana. Si bien los porcentajes no son elevados, pero todo aumento afecta, principalmente a quienes hacen uso de cualquier tipo de vehículo para trabajar. Pensamos directamente en los camioneros, en los servicios de transporte de larga, media distancia, en el transporte urbano. Todo afecta y esto indudablemente repercute principalmente en el precio de la canasta básica familiar. Así que seguramente tendremos novedades nuevamente con respecto a un impacto en la inflación. Bueno, por otra parte, ha comenzado otro nacional de Jambal en nuestra localidad. Si usted estuvo hoy durante el día transitando por nuestra ciudad, ha observado a distintas delegaciones que ya comenzaron a hacer pie en Monte Carlo para formar parte de este encuentro deportivo que es eje en nuestra localidad y en nuestra provincia. Una de las localidades que más nuclea, sobre todo al público, para presenciar los distintos partidos que se van a disputar en el marco de este torneo nacional B. Se disputan dos ascensos y también tres descensos. Vamos a compartir declaraciones con uno de los integrantes de la Confederación Argentina de esta disciplina y también con Rubén Gross, porque saben ustedes que gimnasia va a tratar de mantener la categoría, cuestión que va a ser bastante compleja, pero los muchachos vienen trabajando desde hace tiempo para alcanzar este objetivo. Y atención, principalmente niños, pero también los padres, porque se inicia otra temporada de cine de invierno. Es una propuesta que se va a ejecutar en la Casa de la Cultura, pensando principalmente en los chicos que no tienen clases y, bueno, necesitan ocupar su tiempo, no solamente estando en casa, sino con esta alternativa de volver a recrear lo que significa poder asistir a un cine. Bueno, sobre este tema tenemos información también desde el área social que compartimos con Blanca González. Tenemos mucha información para comenzar esta semana, en este martes 10 de julio. Acompáñennos.